El día que decidimos ser novios, supe que a tu lado quería recorrer cada día de mi vida. Has estado a mi lado en momentos más especiales y también en los momentos más tristes. Has sido mi soporte, mi amigo y confidente. Y este día que para los dos es tan importante, quiero decirte cuánto te amo, cuánto te adoro y prometo que voy a valorar profundamente nuestra unión. Tres años y diez meses es el tiempo que tenemos de estar juntos. Parece mucho tiempo, pero estando a tu lado todo este lapso de tiempo ha pasado tan rápido. Yo siempre le pedí a Dios que pusiera en mi camino una persona, una compañía y un momento perfecto. Ya que a partir de hoy, nuestras vidas se unen para siempre. Te amo. Me comprometo a cuidar y mantener tus esperanzas y sueños a salvo. A partir de hoy, todo lo mío es tuyo. Te doy mi mano y mi corazón por el resto de nuestro día. Te amo. 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 Gracias por ver el video.